Hola niños, otra vez aquí estoy. Les voy a leer un libro. El libro se titula Trabajos que la gente hace. Y mientras les estoy leyendo, quiero que ustedes estén pensando en lo que ustedes quieren hacer cuando sean grandes. Porque después van a escribir sobre lo que ustedes quieren ser cuando sean grandes. Y también por qué. Tienen que decir por qué. Pongan atención. Y también otra cosa antes de empezar. Quiero que también piensen en el libro que han leído en la mañana. El libro de la semana. Ayudantes de nuestra comunidad. Y también ahí recuerden que vieron diferentes trabajadores. Así de que ya tenemos varios trabajos que podemos hacer cuando seamos grandes. O quiero que estén pensando en eso. Ok. Eso. Pongan atención. El título es Trabajos que la gente hace. Algunas personas trabajan haciendo las cosas que necesitamos. Los constructores hacen casas y escuelas. Cosas que necesitamos. Algunas personas trabajan ayudándonos cuando estamos enfermos. Los doctores y enfermeros ayudan a la gente enferma. Algunas personas trabajan sembrando los alimentos que necesitamos. Los agricultores cosechan los frutos que necesitamos para alimentarnos. Algunas personas trabajan ayudando a la gente que tiene emergencias. Los bomberos apagan fuegos y rescatan a las personas. Algunas personas trabajan llevándonos a donde tenemos que ir. O donde queremos ir. Los pilotos vuelan aviones para llevar a la gente a sitios nuevos. Algunas personas trabajan cuidando nuestros dientes. Los dentistas limpian y arreglan nuestros dientes. Algunas personas trabajan enseñándonos cosas nuevas. Las bellas y hermosas maestras ayudan a los niños a aprender. Acerca del mundo y muchas cosas más. Algunas personas trabajan haciendo cosas bellas. Los artistas pintan cuadros bonitos para nosotros. Y colorín colorado. Este cuento se ha acabado. Piensen en lo que quieren ser cuando sean grandes. Y acuérdense que tenemos que decir por qué. Si yo quiero ser maestra, yo voy a decir por qué. Cuando yo crezca, yo quiero ser maestra porque a mí me gusta enseñar. Porque yo quiero ayudarles a los niños a aprender cómo leer, que aprendan cómo hacer matemáticas, sumar y restar. Yo quiero ayudar a los demás para que sean niños inteligentes, etcétera. Los quiero mucho. Que tengan un bonito día y los veo mañana.